antes de comenzar con el vídeo sólo quiero mandarles un gran saludo y un fuerte abrazo a todos aquellos que me están apoyando aún así están inactivos pero bueno chicos como está yendo esto de acá o sea o sea todo esto lo que está haciendo va a seguir yo no voy a tener nada pero en serio descubren por la identidad que inactividad que estaba viendo ya bueno chicos como están viendo en el título hoy vamos a responder las preguntas que ustedes me dejaron en el anterior vídeo que creo que hicimos un poco lo subí hace unas semanas pero ya bueno eso era todo esto era todo lo que quiere decir que si no hay que aumentar vamos con el vídeo de ochentos vamos a ver la primera pregunta la primera pregunta no la pregunta witte chan dice cuántos años tienes dice dice cuántos años tienes y de qué país eres y cuál es tu favorito y bueno actualmente chiquitos ahorita tengo 15 años tengo 15 años mi cumpleaños es el 4 de noviembre o sea que el 4 de noviembre sea así ahorita tengo sólo 15 años nada más que decir dentro de unos meses más voy a cumplir a mil 16 años dice y de qué país eres yo soy ahorita bueno ahorita no estoy habitando en perú soy de perú y estoy en perú lima y si nada más sólo de que estoy ahorita mismo habitan en perú no todo nada más que decir y dice cuál es tu juego favorito actualmente con favoritos puede ser que sea el formato o sea le dio generalmente de que no sé generalmente sí que podría ser forner por el formato dice poco a poco no sólo con las actualizaciones pero ya cuando yo siempre me trato de adecuar a lo que a los cambios que tiene dicho juego con el de projo favorito o sea de que tengo ahorita mi pc pues el micro porque ahorita el forma y lo toco con un ciber porque si no la pese explota a ver qué dice dice que el ex este po nos pregunta tengo 11 años grabarías conmigo bueno mira sinceramente está probable que conozco a ti y si grabaré contigo yo grabaría con todo lo que me está dejando las preguntas pero como está diciendo hoy también tengo un poco retrasado el tiempo porque ahorita mismo no estoy viendo vídeos tan seguido pero cuando ya tenga el tiempo libre y el tiempo necesario para que ya pueda hacer todo esto me trataré de contactar con todos aquellos que quieran conmigo para que se podamos hacer unas partidas o unos retos chicos así que no se preocupen a ver qué dice maxi crack maxi crédito nos pregunta te deberías un pp contra mí y lo grabarías aunque te ganes o dejarías las partes donde miran a ver si sería un pp contigo la verdad no seguimos a omega craft y de ahí bueno sí o sea o sea como todo como todo youtube poner algunas partes donde te gano y otras partes donde veganas pero o sea si acepto pegar contigo aunque me ganes pero 7w7 nos pregunta dónde vives como es sino ahorita no estoy viviendo en como dice acá en perú en lima en lima perú escribiendo en mi casa y nada que decirlo y no guiño a ver por si por si nos pregunta o sea bueno son varias frutas pero sí que dice dice con dice cómo te llamas a ver orden no seguramente ya sabrá de cómo me llamó mi nombre verdadero es joaquín o sea o sea bueno ese mi nombre en mí o sea en verdad mi nombre verdadero es javier pero la mayoría de gente no se organiza joaquín y ya me acostumbré a que me digan así a ver si hice una pregunta dice eres virgen obviamente o sea aún si no se nos dicen no te preocupes y no guiño a ver qué dice tienes novia a tienes novia ahorita o aunque estén que duró secundaria por ahora en ese momento donde no sea puede que si está el momento anteriormente cosas que hayan pasado durante la vida y todo eso pero igual o sea hoy está mismo como que no como que no más tanta falta la verdad o sea no soy tan necesitado y se dice tiene novi cómo se llama si tuviera una novia la llamaría no sé por el nombre que tenga dice dice cuál cuál es tu reacción en donde vives como ya dije vive en perú y dice qué tipo de sangre es ni yo mismo me lo hace dice jugar así no me atrapan en la pp sí obviamente es ese es donde es donde para los jugos no más más veces aquí dice a ver a este matías y quiere una pregunta chino como es tu granero nombre a ver yo voy a ver si mi nombre completo mi nombre mi nombre no cumple desde jampier joaquín ama bueno amado es un apellido el otro pedido ya no le reportan en seguridad de todo eso dice a vampira como hay nos pregunta tienes novia no puede enseñar la cara ya que llegaste a 250 y esto es una pregunta de la que se quería responder a que como dice de que si bueno o sea si no sea de tener novia no pero o sea esto era esto de enseñar cara yo si lo vea si lo puede sirve a poder enseñar en su tiempo sí pero por ahora no porque tenemos como ya se va a decir acabo de empezar el colegio y me tuve que cortar el cabello y si es que enseño en la cara no se puede hacer que vean al chino o sea al chino con el corte de cabello más raro del mundo porque sinceramente mi estilo es tener el cabello a largo o sea y aparte que no puede enseñar la cara porque no tengo por qué porque no tengo una webcam por eso igualmente gracias por tu pregunta vampira kawaii y sus hd nos pregunta cuántos años tienes como ya dije tengo 15 años y nada más dice rocío no maribel rocío malaga chávez nos pregunta dónde vive como ya estoy viendo vaya veces por también estoy habitando en perú en lima y bueno nada más que decir dice a otra vez matías no nos pregunta tienes novia ya lo estoy diciendo que no hay que dice más rush nos pregunta te suscribirás a mi canal bueno creo que no sé si estoy suscrito no pero pero si es que no estoy suscrito ya ya no te preocupes y por última y por última pregunta no sea la última pregunta que tenemos acá es de matías que nos dice cuántos días base youtube actualmente de unos cinco meses creo que youtube o más no sé pero tuve una inactividad de un mes por tema de internet porque realmente me encanta tenía era una basura que no podía hacer nada con esa mierda en serio es decir que no podía hacer nada con internet es horrible y por eso que tuve un medio inatividad porque un vídeo de un minuto se volaba como tres horas en subir o sea fue increíble la velocidad y un poco era escuchar atentos era de 200 kilobytes por segundo o sea que no llevan un mega era 200 kilobytes por segundo y a veces que se cortaba así hay que con la imagínense cuando su grupo que me quedan forma cuando atrás se imaginan ya bueno siento muchas gracias por haber dejado todas las preguntas en serio les agradezco por tanto no se ponga un chico porque esta pequeña admitida inactividad que también va a desaparecer porque estoy pensando en subir un montón de varía chicos mientras también estoy pensando en subir varias cosas que no se preocupen que todo esto si lo voy a cumplir de verdad y en serio muchas gracias por todo por esta ponerme ya que ahora ya que actualmente cuando estoy bien este vídeo ya estamos a 122 suscriptores entre los chicos muchas gracias a todos ustedes y sin nada más que decir entonces nos vemos en la siguiente así que adiós